La prueba ha sido corta pero intensa, desde salida a tope, nos metimos en una escapada de unos 15, no había entendimiento por parte de algunos y bueno, arrancamos, reducimos el grupo, seguimos a relevo, ya si nos entendíamos, ya éramos 6 o 7 y bueno, si había entendimiento hasta que llegó la subida a Medina y ya decidimos de arrancar, de reducir los 6 o 7 que éramos y nos quedamos 3 en cabeza de carrera y bueno, ahí sí había entendimiento, íbamos a tope a los 3 a 1 y a falta de un kilómetro nos ha enganchado Juan Pedro por detrás y nada, el sprint sabía que el que entraba primero en la curva ganaba y nada, a falta de 400 metros así he arrancado todo lo que tenía, he entrado primero en la curva y me he podido llevar la victoria y muy contento por mí y por el equipo sobre todo, que ya lo necesitábamos y a coger confianza para la siguiente carrera. Un recorrido precioso con esa subida a Medina-Sidonia que ha sido clave, ¿no? La verdad es que sí, un recorrido buen asfalto, un pueblo, o sea, la primera parte llana, después un par de vueltas allí suaves y la vuelta dura de Medina-Sidonia, un pueblo que está bastante alto y bueno, ya después otra vez la misma carretera hacia Chiclana, totalmente plana y con aire de cara y bueno, a mí me venía muy bien el circuito ya que no se me da mal rodar y tenía que aprovecharlo y así ha sido. Felicidades. Muchas gracias. Un contento, veníamos con ganas de hacerlo bien al campeonato y han salido las cosas y bien. Toné Miguel Díaz, seleccionador, ha estado viendo, bueno, de cara al futuro tenemos ahí ese campeonato de España en su 23 y qué sensaciones tiene. Y bueno, creo que estoy ahora en un momento de forma que lo tengo que mantener para llegar bien al campeonato de España y nada, así allí hacerlo lo mejor que pueda y a disfrutar como en toda la carrera. ¿Se te ha visto fuerte en la subida a Medina-Sidonia? ¿Qué te ha parecido el recorrido de este campeonato? Bueno, pues hacía con el aire, el aire ha hecho mucho daño, ha hecho daño a la carrera y ahí en la subida de Medina nos entendimos bien porque sabíamos que un corredor solo no llegaba a ningún lado y ya aquí de cara meta un kilómetro en el repecho he cogido a la cabeza y pues al sprint ya. Bueno, felicidades. Gracias. 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 Gracias.